Agentes de la Policía Judicial del Estado lograron detener a tres personas que extorsionaban a una familia bajo la amenaza de matar al hijo de 30 años si no pagaba un adeudo por drogas. En nueve meses se pagaron 644 mil pesos. Entre los presuntos delincuentes hay un taxista en activo, quien fue al que se capturó en flagrancia y quien posteriormente aportó la identidad y ubicación de sus compinches, que fueron asegurados a bordo de una camioneta Ford Lobo Negra. Los agentes actuaron al llamado de la madre, que realizó un último pago de 30 mil pesos cuando le habían solicitado otros 160 mil. Los detenidos son el taxista Carlos Rubén Marrufo Herosa, alias El Rojo, de 34 años y originario de Yucatán. También José Gueni Piste Fonseca, el Soski, de 39 años, y Jesús Iván Canché González, el chino de 30, ambos sin ocupación y yucatecos, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público en la Averiguación Previa 4881-2013 por el delito de extorsión. Los sujetos fueron capturados el lunes en la delegación de Alfredo Vladimir Bonfil, cuando la señora denunció los hechos el 21 de septiembre, luego de que en enero empezó a recibir llamadas solicitando dinero para evitar que mataran a su hijo. De acuerdo con la mujer, éste debía dinero porque le prestaban para comprar droga. Y la Judicial ya investiga si éste y la familia no se dedican a alguna actividad ilícita por la cantidad de dinero involucrada o si no se trató de alguna autoextorsión. En los últimos nueve meses, desde enero, la madre realizó varios pagos. Empezó con 12 mil y poco a poco se fueron incrementando a 20 mil, 45 mil, 47 mil, 190 mil y hasta el mayor, uno de 260 mil pesos, para un total de 644 mil, hasta que la banda fue capturada. Detrás de la cámara, Víctor Álvarez. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.